Buenas, buenas, buena afición. Sevilla contra PSG Uruguayo. El Sevilla fue de local con Feri Escaloni de delanteros, Lucio Gastón en medio campo y arquero Modo Playero de arquero. Y el PSG Uruguayo fue con Ignacio Courtois y Eric Tenjaga de delanteros, Bruno, para asistirlos, Tertén de defensa y Jerónimo en el arco. Eso será las alineaciones para el primer tiempo, que empiece el partido. Va a empezar el partido entre el PSG y el Sevilla. El equipo capitaneado por Bruno contra el equipo capitaneado con... Bro, ¿cómo te llamabas tú el Lajal que tenía el trono de mate? El Mamaverga. ¡El Mamaverga, vamos! ¡El arquero lo dijo! ¡Grande arquero! Arranca, lo tiene Eric Tenjaga, la mueve con bastante claridad, la pasa para el capitán Bruno. La mueve Bruno. ¡Salió Tertén! ¡Qué buen pase para Jerónimo! La tiene Jerónimo con tranquilidad, la pasa para Bruno medio peligroso. La tiene el capitán. Ahí va Bruno. ¡Uy, qué buen pase filtrado para Eric Tenjaga! La pasa a Jerónimo para Bruno nuevamente. ¡Tertén, no te me pongas de frente a la cámara! ¡Qué pase filtrado para Bruno, ¿eh? ¡Ay, Ignacio Curtoa casi, casi! La mueve, la mueve Gastón. La pasa para... Platinado, yo qué sé. La va a buscar Bruno, la salva la línea. La sigue moviendo. La tiene Escaloni. ¡Ala fuera! ¡Saque de banda! No la tocó ni Tertén ni Jerónimo. ¡Partido trabado en el primer minuto! Escaloni la va a ir a buscar. ¡Calentito los Pancho! ¡Partidazo! ¡Eric Tenjaga haciendo lo que Eric Tenjaga sabe hacer! ¡Todo es culpa de Cristiano Ronaldo! ¡Declaraciones! La va a buscar Escaloni. ¡Qué buen gesto el jugador, aunque fue más que obligado, pero bueno! ¡El arquero está lo más tranqui! ¡Modo playero! La pasajero para Bruno. Arranca Bruno a regatear. ¡Uy, qué bien que la pisa este muchacho! La sigue Bruno. La pisa la mueve. ¡Qué buen pase para Eric! ¡Aguien de cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡La salvó Ter Stegen! ¡La tiene Ter Stegen! ¡Pase para Igna! ¡Ay! ¡Recupera Eric! Tenjaga la pasa para Bruno. La tiene el capitán nuevamente. Arranca a regatear. La pisa la mueve con una buena destreza. La sigue teniendo Bruno. Igna le pide el pase. ¡Qué buen pase para Igna! ¡La tiene Igna, Igna! ¡Recorte! ¡Se mueve! ¡Ter Stegen la tiene! ¡Ter Stegen! ¡Ay, ay, ay! No llegó ni las manos del golero. ¡Afuera! ¡Saque de banda para el conjunto del Sevilla! ¡Buenas declaraciones de Tenjag! ¡Qué trata de ordenar el equipo! ¡La pasa Scaloni! ¡Ay, esa pared! ¡Le falta un poco de cimiento! ¡Saque de banda! ¡Pasa acá Igna, Courtois de la banda! ¡Se muestra Eric para la corta! ¡La tiene Igna! ¡Pasa rápido para el capitán! ¡La tiene Bruno! ¡La tiene Bruno! ¡Empieza a regatear! ¡Empieza a regatear! ¡Recorta la mueve! ¡Qué bien! ¡La recuperó Igna! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la pelotita por poquito! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Con Marquez! ¡La fue a buscar Gastón! ¡Y se va a seguir el juego! ¡Gastón! ¡Partidazo entre el PSG y el Sevilla! ¿Qué quieren decir? ¡Va a reanuar el partido! ¡Eric para marcar! ¡Se muestra el arquero con modo playero! ¡Tranquilidad! ¡Buen pase! ¡La baja Scaloni de pecho! ¡Pero qué pase filtrado! ¡La cera lleva a Bruno! ¡Y arranca el capitán! ¡Ay, la robó Scaloni! ¡La barra no era el capitán! ¡La pasa! ¡Buen pase para Eric! ¡Eric de cabeza! ¡Igna! ¡Pasa gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Ignacio Courtois que se hace presente! ¡Gol! ¡1 a 0! ¡Sí, señor! ¡Se ganó estar en la miniatura! ¡Grande, Igna! ¡No, no, no! ¡Se le saca del arco! ¡Se le saca del arco! ¡Ah, pero porque Ivánice al partido! ¡Se le saca del arco! ¡Claro! ¡Cómo sabe de fútbol ese hombre! ¡La pasa para Scaloni! ¡La devuelve! ¡Está Ten Hag! ¡La va a recuperar Scaloni en la línea! ¡Ten Esteg la roba! ¡La tiene Bruno! ¡Ay, qué buen recorte! ¡Así que, segundo Bruno! ¡La pisa la mueve! ¡La pisa la mueve! ¡La pisa la mueve! ¡La pisa la mueve! ¡Se le saca del arco! ¡Lo mira Tartén! ¡La tiene Bruno con tranquilidad! ¡La sigue moviendo! ¡Pero qué baile que le pegó a Scaloni! ¡La tiene Jerónimo! ¡La pasa para Bruno! ¡La tiene Bruno! ¡Qué lindo pase filtrado! ¡Se demarca entre dos! ¡Tres T! ¡La pasa para Jerónimo con tranquilidad! ¡La pide Ignacio desde lejos! ¡Buen pase de Jerónimo! ¡Ahí aparece Erick Ten Hag para salvar al equipo! ¡Uy! ¡Qué buen demarque! ¡Qué buena jugada! ¡La sigue teniendo Ten Hag! ¡Qué buena elástica que metió este muchacho! ¡La tiene Igna! ¡Se la pide en corto Ten Hag! ¡La pisa la mueve para el capital! ¡Aparece el arquero Mo Playero! ¡La tiene Bruno todavía! ¡Me quedo sin voz relatando este partidazo! ¡La tiene Igna! ¡Caño a su compañero! ¡La tiene Bruno! ¡La mueve! ¡El Bruno es una máquina cercana! ¡Ni sus compañeros se salvan! ¡La tiene Tartén! ¡Bruno! 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 ¡Gol! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol al ángulo! ¡Golazo! ¡2 a 0! ¡Qué golazo el capitán! ¡Qué golazo! ¡Luchifo se está poniendo ganas de jugar! ¡Que está de suplende! ¡La pasan para Scaloni! ¡Scaloni la mueve! ¡La pisa la mueve! ¡Se la pide en larga como le gustan a él! ¡Qué pase! ¡Afuera! ¡Martín! ¡Gol! ¡Saque de banda de Jerónimo! ¡La tiene Jero! ¡Jero! ¡No seas más Jero! ¡La tiene Bruno! ¡La mueve Bruno! ¡La mueve Bruno! ¡La pisa la mueve! ¡La pisa la mueve! ¡Qué bien se desmarca! ¡La pasa para Ina! ¡La tiene Ina! ¡Recorta la mueve! ¡La sigue moviendo! ¡Tenjag se la pide! ¡La tiene Tenjag! ¡Y arranca a jugar! ¡Con Ina! ¡La mueve Tenjag! ¡La mueve Tenjag! ¡La mueve Tenjag! ¡La pisa la mueve! ¡Pasa para Bruno! ¡La tiene Bruno! ¡Tenjag de nuevo! ¡La tiene Tenjag! La piensa, la mueve, la pisa Qué habilidad de freestyler que tiene este muchacho Le cortó Scaloni Y la tiene Ten Hag de nuevo Ten Hag, Ten Hag La tiene él nuevamente Igna, Ter Stegen, Ter Stegen Ay, la salvada Que se acaba de mandar el arquero, por favor Corner para el PSG La tiene Bruno La mueve Bruno Ay, 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 si rozaba el primer fal Saque de banda Para el Sevilla Pero qué partido, señoras y señores El gero se está dormiendo Cuando llega una pelota Erick, con tranquilidad Mandando freestyle Buena habilidad Y el equipo está tranquilazo 2 a 0 con comodidad ganando el PSG Se la pide Scaloni a la larga Erick lo marca El cámara se queda sin bobo La tiene Ter Stegen, la pasa para Erick La tiene Erick con tranquilidad La pasa para Bruno Ay, logró robar Scaloni Y se la lleva Colonia Fuera, saque de banda Para el PSG La va a recobrar el capitán Se la pide Está Courtois Y Erick Para pedírsela Erick la pasa para Jero La tiene Jero La pasa para Bruno Que bien se desmarcó Bruno La sigue llegando Bruno Bruno, Bruno, Bruno El 9 del equipo Ay, ay, ay Logró robar Gastón Y ahí está Courtois Para salvar al equipo La sigue moviendo Que bien se la marcó Courtois La tiene todavía Fuera Corner para el PSG Lo va a echar Ignacio Y Courtois Lo va a mandar Erick La tiene Erick La pasa en corto para Bruno La tiene Erick Para salir la jugada ¡Golazo! ¡Gol! Pero, qué golazo al ángulo Por favor Qué jugada Qué jugada Y va a agarrar lo que es suyo 3 a 0 Chau Brice ¿No quiere en cambio? Hijo de puta La tiene Erick ¡Golazo! ¡Gol! El doblete En menos de dos minutos La joyita se hace presente nuevamente La tiene Gastón La pisa La mueve Se demarca La búsqueda de Scaloni ¡Ah, Bruno! Y la salva Jerónimo ¡Ay! Un poco peligrosa la jugada Bruno con tranquilidad ¡Gerónimo! La pasa para Ignacio y Courtois Acompañado de Erick Ahí lo asiste La sigue moviendo ¡Qué bien se desmarcó! La pasa Ten Hag No fue bueno el pase La tiene Scaloni ahora ¡Scaloni! ¡Mano a mano con Gerónimo! ¡Fuera! ¡No pudo finir bien! Le encanta correr con la pelota Gracias, pero soy con este equipo ¡Sala cagada! Se cambian a Erick Que están en el horno Está mandando un partidazo, boludo La tiene Courtois Que quiere salir en la miniatura La tiene Courtois La pasó para Bruno La tiene Bruno ¡Scaloni! ¡Puede ser la oportunidad Scaloni! ¡Puede ser la oportunidad Scaloni! ¡Afuera! ¡Qué habilidad la de este muchacho! ¡Se ríe Gastón! ¡Eri! ¡Decíle a tu mujer que te ve más suave! La pasa Gerónimo Estoy con tranquilidad Se está durmiendo el Gero No le lleva una pelota ¡Gero! ¡Decíle a los grises que pueden patear para el arco! Dale, sigue, bueno, porfa ¡Arquero! No, no, arquero no Arquero no Arquero no La para, Ina de pecho La para La sigue parando La mueve La pisa la mueve Para Bruno La tiene el capitán ¡Bruno! ¡Uy! ¡Qué buen recorte! La tiene el capitán La mueve, la mueve, la mueve La pisa la mueve, la pisa la mueve Que no se le escape ¡Uy! ¡Qué bien la regateó! ¡Qué bien la regateó! La tiene Bruno ¡La tiene Bruno! ¡La tiene Bruno! ¡No! ¡El arquero! ¡Era un golazo! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Modo playero! Estaba lo más parado ahí Dijo Yo me quedo acá en el segundo palo Y la atajo tranqui Juega la misma jugada La tiene Ten Hag ¡Ay! Ten Hag Ojo con el rebote Ten Hag la pasa para Courtois La tiene Courtois Manda el paso a Bruno La tiene Bruno Recorta La mueve, la pisa la mueve ¡Courtois! ¡Ay! ¡El arquero! ¡Qué le pasa al arquero! La parada que te dijo ¡Uy! ¡Qué sombrero que acaba de mandarte en Hag! ¡Por favor! ¡Qué sombrero que acaba de mandarte en Hag! La sigue moviendo con bastante claridad Entre dos ¡Entre dos! ¡Qué calidad en Hag! ¡Por favor! Pero creo que está jugando La tiene Bruno La mueve el capitán ¡Qué buen desmarque! El desmarque de Cristiano Ronaldo La tiene Bruno La mueve ¿Qué hizo ser el pase de taco? Sombrerito Ignacio se la para para Ten Hag Ten Hag Puede ser Ter Stegen Ter Stegen Ter Stegen ¡Courtois! ¡Gol! 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 La asistencia de Ter Stegen ¡Cinco a cero! ¡Escaloni! ¡Escaloni! ¡Afuera! ¿Te relato? ¡Vamos! En el segundo tiempo El PSG mandó a su joyita Luchi Fuego Para ver qué pasa La tiene Ignacio Courtois La mueve la mueve La pasa para Bruno El capitán del equipo Bruno la pasó para Luchi Fuego Que recién entró Ahí la tiene Luchi Fuego Pasa para Bruno Ahí hacen pared La tiene Luchi Fuego Luchi Fuego se desmarca de Gastón ¡Luchi Fuego! ¡Ay! El Sevilla logró parar el tiro del 10 Y arranca de la banda El corner de Bruno Que despejó Scaloni Y va a ser corner de la otra banda Lo juegan rápidamente La tiene Luchi Fuego La para con tuques aéreo Ten Hag le pide el pase por la banda derecha Luchi Fuego se la pasa La tiene Ten Hag Que está mandando un partida a su sin igual La tiene Eri ¡Golazo! 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 ¡Hatrick de Eri Minuto 8 8 y 13 Para el 6 a 0 Pero que goleada Que está mandando el PSG De visitante Si manda eso de visitante No me quiero imaginar de local La tiene Lucio La pasa para Scaloni Scaloni la devolvió Le pasó para atrás la pelota Llegó Luchi Fuego Se desmarca de Gastón La sigue moviendo el 10 Del PSG La tiene Luchi Fuego Se desmarca de todo el equipo del Sevilla La pasó para Ten Hag La tiene Eri Pasa para Ignacio Courtois Que está mandando un partidazo La tiene Ten Hag Courtois de cabeza La tiene Bruno Se desmarca Bruno ¡Golazo! ¡Gol! El doblete del capitán Para un 7 a 0 Muy cómodo En este segundo tiempo Que partidazo Que está mandando el PSG 7 a 0 Impresionante Para completar la Jerónimo Está haciendo una muralla impenetrable No está dejando pasar una pelota Mano a mano con Scaloni No pudo definir bien Se la lleva el capitán Luchi Fuego por la banda izquierda Ahí se muestra el monstruo del PSG La tiene Luchi Fuego Ahí está Luchi Fuego ¡Golazo de Luchi Fuego! 8 a 0 Pero qué golazo El monstruo del PSG Dice presente 8 a 0 Festejo amoroso para la afición Pero qué golazo Impresionante Elástica Y golazo con un jugador arriba La tiene Ignacio Courtois Que está mandando un partidazo La pasa para Bruno Capitán el día de hoy La tiene Bruno Que acaba de mandar un doblete Pase Taco ¡Curtois! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Hastrick de Courtois! 9 a 0 No hay chance Pero qué goleada Que están mandando Los del París 9 a 0 Impresionante No creo que este amistoso El Sevilla Se lo pueda empatar Al PSG Ahí Jerónimo Con tranquilidad Está haciendo una muralla Impenetrable El día de hoy No está dejando Ni que metan Un gol Los del Sevilla Arranca Bruno Por la banda izquierda Con bastante claridad Ahí va Bruno No logró defender Lucio Y parece que va a ser Saque de banda Para el conjunto Del PSG uruguayo La pasa Jerónimo Para Eric Ten Hag Está mandando un partidazo Está teniendo Una muy buena temporada Tanto con el Mónaco Marsella Y PSG Luchifuego la pide Larga por la banda derecha La tiene Ten Hag Se desmarca Se desmarca Esto es gol Es gol Y es gol ¡Gol! Póquer de Ten Hag Impresionante 10 a 0 Sombrero de Lucio A Ten Hag Se la pide Escaloni Por la banda derecha Arrancó Lucio Se desmarca de Luchifuego Se la pasa Luchifuego apareció Se logró cortar La tiene el 10 ¡Qué buen pase para Bruno! Ahí la lleva el conjunto El PSG Logro atajar al arquero Y la manda rápidamente Luchifuego ¡Ay! Le rebotó Escaloni Afuera Corres Va a ser saque de banda Para el conjunto De los del París La pasa en corto Rápidamente Courtois Luchifuego devuelve Para Ten Hag La tiene Eric La mueve El arquero El arquero Que hoy está En modo playero Va a ser Corner Para el PSG Uruguayo Que va ganando 10 a 0 Así como lo escuchan 10 a 0 Golidad histórica El corner parece Que se lo cede Bruno Aluchi Fuego Ahí se muestran Los del París Para Definir en el área La pide lejana Courtois Pero parece que va a entrar Eric ¡Ay, ay, 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 ay! Va a ser saque de banda Para el conjunto Blanqui Rojo Ahí se la pasa Escaloni Al arquero Se muestra Lucio También Defensa del Sevilla Que está mandando Un buen partido Aunque va a 10 a 0 El partido La manda el arquero Para Lucio Escaloni Pica por la banda izquierda Están tratando De pasarla Pero con Eric Ten Hag Lo chufo Se complica Se muestra Escaloni Ahora por la banda izquierda ¡Genónimo! Que está mandando Un partidazo Y una pelota Está entrando En el arco De los del París Se trata de marcar Bruno Se desmarca De Lucio Y va Bruno ¡No! Palo y afuera Hay que ver Si tuvo intervención El arquero O no Parece que van a cobrar El saque de banda El conjunto del Sevilla Y se va a reanudar Este partidazo El PSG está goleando Sin piedad De visitante En la cancha Del Sevilla Después de dos empates 1-1 Y 4-4 Que el PSG Fue de local El Sevilla Se está comiendo Una goleada De local 10 a 0 No se puede creer Están deseando Que termine el partido Que faltan Pocos minutos Faltarían como 4 o 3 minutos De partido Más no Eso es lo que nos dice La Ruica Ahí tratan De ordenar el juego Pero El Sevilla No está teniendo Muy buenas chances Para definir La tiene Scaloni Pero la robó Luchifuego Trató de salvarla Pero va a ser Corner Para el Sevilla Ahí la pasa Luchifuego Para Scaloni Espera que entre Muy bien Va a jugar El capitán Del Sevilla Y cortó Sin querer Lucio Saque de banda Para Jerónimo Que va a cobrar Jerónimo Para el PSG Los jugadores Del Sevilla No parecen estar Contentos Y no es para menos 10 a 0 Están siendo Goleados En su propia casa Arrancó el capitán La lleva Bruno Con bastante tranquilidad Cómodo Lo respalda Courtois Por en medio Luchifuego Y Ten Hag Por la banda derecha La vuelve Se devuelve Bruno La pasó para Courtois La tiene Courtois La mueve Courtois Aprobó Apareció Gastón La tiene Bruno Se desmarcó de Lucio Se trata de desmarcar De Scaloni Logró desmarcarse Y la reventó Gastón Va a ser lateral Para el PSG La pasó rápidamente Ten Hag Para Luchifuego Arranca el 10 La tiene Luchifuego Buen pase para Bruno La tiene Bruno Con tranquilidad Amaga el capitán Lo va a cortar el Sevilla Acá me avisan De la cucaracha Que quedan Dos minutos de descuento En dos minutos Parece que se va a tronar Este partidazo No ha habido mucho alargue Por lo tanto Dos minutos quedan Para ver Qué pasa Está muy difícil Y me atrevería A decir casi imposible Porque el Sevilla Corre monte La tiene Courtois Se desmarca Courtois Golazo Palo y gol Gol Póker de Ignacio Courtois Alias Lina Para un partidazo Que está metiendo El ex agresquero del Mónaco Hoy delantero del PSG Pero qué partidazo Que está mandando Cuatro goles Impresionante 11 a 0 11 a 0 La para de pecho Ten Hag La mueve Ten Hag La pisa La mueve Pero qué partidazo La mandando El número 11 Ahí va Ten Hag Golazo Gol 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 Re Póker Cinco goles De Ten Hag Se llevó una pelota a casa Más dos goles Impresionante 12 a 0 Ahí la logró cortar Ay pero se le fue a gasto Saque de banda Para lo del PSG La tiene Luchifuego Luchifuego solo Gol Gol Y parece paternal partido Luchifuego contentazo Porque el PSG ha goleado 13 a 0 Al Sevilla Muchas felicidades Lo que juega el PSG El Mónaco Cuando se alina No no una locura Yo no sé Yo no sé Yo no sé No 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 Lo que tiene que aparecer La miniatura Si o si Lo que jugaron estos dos Lo que jugaron estos dos Está loco Y el Bruno también Arquerazo Jero Portería 0 Que te parece Jero Anduviste So un capo Pura suerte No que pura suerte Trajaste como un capo El Ina Que mandó como 5 o 6 goles Bruno mandó asistencia Gol Y regate Lo que pudo La verdad se casó El Terté mandó asistencia Y grabó el party Un capo Y el Eric Party Boludo Posta posta Mandaste un doblete En menos de dos minutos Me encantó Me encantó la jugada Que se acabaron del corner Boludo Ahora Es el mejor La gurisa que posó Para la miniatura Que calidad Para posó Para la miniatura No No Y yo metí goles Un buen gol Y un gol de mierda Pero va La verdad la posamos Re viola El Eric Erick Ten Hag Futuro presidente De Manchester United Erick Ten Hag Señor Eric MVP del partido Que le pareció Este partidazo Que metió Un número humilde Erick Ten Hag Erick Ten Hag 4 contra ¿Cuánto éramos? 5 contra 4 Pero goleros fijos Sí Así que Estaba todo relleno Igual Y por lazo Señor Ignacio Courtois Partidazo Usted también MVP del partido ¿Qué le pareció el partido? Nada Mandó un gol Que puede ser Premio Busca Al final de temporada No estuvo bueno Y nada Que cojiga No pero estuvo bueno Muy buen partido Y ojalá Se pueda repetir Un hombre humilde Señor Genónimo También MVP del partido Usted mantuvo La portería cero Ni un gol Dejo de entrar ¿Qué le pareció el partido? Nada No quiero ¿Pero se quedó contento Con el rendimiento del equipo? Sí Me alegro Señor Ter Stegen Camarógrafo Y metió Dos asistencias claves ¿Qué le pareció el partido? Dos asistencias Sí ¿Qué le pareció el partido? Todo bien Cogida Pero bueno Una asistencia Me ha visto a mí El capitán del equipo ¿Qué le pareció el partido? Usted mandó Regate Gol y asistencia Todo bueno Todo bueno Fue una cogida Una cogida No, no podía faltar El Bruno siempre que dice Todo bueno Ahí tranqui Pero fue una cogida Y el Lina Una cogidaza Luchi Fuego ¿Qué te parece el partido? Partidazo que metimos La verdad Partidazo total Dale salvaje Ya sabes que te quieres suscribir Te deseamos un gran feliz año Como siempre Y bueno Te dejo varios videos por acá Y el botón de suscribirse Por favor suscríbete Salvaje Para ser parte de la comunidad Que sabes que es totalmente gratuito Y te apoyamos un montón Y agradecemos mucho tu apoyo Bueno Cuídate mucho Que tengas un gran año Y hasta el próximo partido Adiós Salvaje Te dejo Y Y Y Y Y Y Y